Suena Júbate En mi estrategia no funciona el tiempo Y no hay razón para ser tu rival Desarmame, refréntame Si me hicieras preso de tu cuerpo Esa condena cumpliría hasta el final De tanto amar, soy criminal Es un suicidio probar de tu boca Si después te escapas Eres tú, en mi piel la caricia de herida Mátame otra vez Mátame, te ruego Que no hay manera de morir más bella Que en tus brazos lento Mátame otra vez Mátame sin miedo Que yo prefiero perder esta guerra Que empezar de nuevo Sin ti Suena Júbate Esta armadura que soporta el fuego Se vuelve frágil a tu voluntad Dispárame Si eres capaz Mi tortura es saber que mañana Nada cambia, todo sigue igual Porque te irás Porque te irás Sin avisar Es un delito quitarte la ropa Y que después te vayas Eres tú, en mi piel la caricia de herida Mátame otra vez Mátame otra vez Mátame, te ruego Que no hay manera de morir más bella Que en tus brazos lento Mátame otra vez Mátame sin miedo Que yo prefiero perder esta guerra Que empezar de nuevo De nuevo De nuevo sin ti Mátame otra vez Mátame sin miedo Que yo prefiero perder esta guerra Que empezar de nuevo De nuevo sin ti ¡Gracias por ver!